El destino trazó caminos difíciles para Armando, quien con 63 años sobre los hombros se abre paso como el boltero más peculiar del mercado de Metapan. Al verlo por la calle 15 de septiembre parece un bebé aprendiendo a caminar. Sus piernas quedaron en forma de arco después que le cayera un quintal de papas en sus rodillas. Carga los sacos de verduras como si se tratara de algodón, aunque a veces sea difícil desplazarse por el terreno, no le hace mala cara al trabajo honrado. Es acarreador desde que tenía 15 años, es por eso que ha desarrollado una fuerza increíble. Y si no cree, vea lo musculoso que es. Hace unas semanas le regalaron un carretón para que haga viajes más largos en menor tiempo. A mí me ayuda más por las dos ruedas y la delantera, para subir a la cuesta. Siempre viste un short, y es que por ser cascorvo no hay ningún pantalón que le quede. Las piernas no le dan, usted sabe que eso es lo más importante, los brazos y sus canillas. La mañana avanza y mientras no hayan bultos que cargar, agarra la escoba para barrer aceras, pues debe ganarse el desayuno. Después regresa al mercado, por si alguien necesita sus servicios. Dice que sus piernas, brazos y corazón siempre están dispuestos. Y así se va a encontrar a este hombre trabajador por las calles de Metapán, acarreando bultos desde las 2 de la mañana hasta que sus piernas aguanten. En la calle 15 de Septiembre, Liliana Díaz, Código 21.